Soy Eduardo Cruz, gerente de desarrollo de negocio de Informa. Informa fue la primera empresa en toda Europa que suministró información comercial y financiera a través de Internet y ahora somos el líder en aportar información de empresas para que los negocios puedan tomar decisiones comerciales con confianza. Soy Miriam Jiménez, Paid Media Manager en Relevant Traffic. Somos una consultora de marketing que trabaja para que la marca esté presente a lo largo de todo el user journey de una forma adecuada. Gracias a la transformación digital y al Big Data se ha facilitado mucho todo el proceso. Sin embargo, aportar conocimiento al dato es la clave del negocio y es lo que nos mantiene líderes durante 25 años creciendo en ventas. En el último año hemos observado un crecimiento del 33% en las visitas de dispositivos móviles. Mientras que el tráfico en dispositivos móviles no para de subir año a año, el ratio de conversión permanecía estable y adicionalmente siempre estaba por debajo del de PC. En colaboración con el programa Mobile Vanguard de Google implementamos una serie de mejoras para optimizar la experiencia de usuario en dispositivos móviles. Los principales logros a nivel técnico fueron reducir el peso de la página en un 50% y mejorar así el tiempo de carga en un 35%. Nuestro equipo de consultores redefinió la estrategia de campañas orientada a dispositivos móviles para conseguir maximizar los resultados. El ratio de conversión al cliente final mejoró en un 39%. El coste de captación de cliente en un entorno móvil lo hemos logrado reducir un 17%. Información hay mucha, pero la inmediatez es fundamental y a esa inmediatez tenemos que darles respuesta.